Pues yo tengo ya este 11 años de estar trabajando, en el 2007 ya tenemos que estar trabajando con Usura Cero. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, mediante el programa Usura Cero, entregó otro desembolso a mujeres organizadas en el municipio de Ciuna. Pues comenzamos de cero, como dicen de cero, pero a estas alturas pues gracias a Dios hemos podido salir adelante con nuestros hijos, con nuestra familia, gracias a Usura Cero, verdad, y a nuestro buen Gobierno, como es Comandante Daniel Loquea, Rosario Murillo, y pues le damos gracias, nos sentimos agradecidos porque gracias a ellos pues nosotros hemos podido salir adelante. Bueno, mi propósito y siempre lo que he estado haciendo son mis 20 citas aquí, la catamala, la fría, la chila, la chila, y gracias a Dios hemos ido bien y al programa Usura Cero porque es un dinero casi mejor dicho prestado, porque no sobra mucho antes. ¿Cuánto recibió al inicio y cuánto recibió ahora? Comenté 550 y bueno, ahora son 7 mil. Tengo nueve préstamos, son nueve años ya que tengo que estar trabajando, 5 mil fue el primer préstamo y ahorita fueron 15 mil pesos. ¿Cómo se siente usted con el programa? Claro, yo me siento bien porque usted sabe que en los bancos a uno no le prestan si no anda su documento, ya sea de su casa, tiene que dar algo de, como le dijeras, garantía, 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 si no, no le prestan dinero a uno, mientras que aquí, pues, en la usura no le prestan ninguno, solo ser responsable a pagar lo que se llama. El evento tuvo lugar en las instalaciones del Inatec Ciola.